¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo punto com punto MX y Puente Libre MX. Este en ocasiones acompaña Enrique Rascón, dirigente de la Red de Jóvenes por México aquí en Chihuahua. Ayúdenle la bienvenida. Buenos días, dirigente, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pedro. Primeramente te agradezco la invitación y mando un saludo a todos tus televidentes en esta fresca mañana. ¿Qué tal de clima hablando de fresca mañana? Esos cambios y lo que caracteriza a Chihuahua los extremos tanto en su geografía como en su clima y arroparnos y cuidar a los a los niños ahorita que que se queden en casa y mandarlos muy bien abrigados a la escuela. Viene saliendo, ¿no? De hecho. Así es, sí, andamos ahí enfermos por la la dinámica del trabajo y la escuela, levantarnos temprano y te toca un clima y no en la tarde cambia y esa dinámica climática que tiene Chihuahua, pues aguantarla. Dirigente, pues, hace un poco más de un mes, el veintisiete de septiembre en concreto, que rendiste protesta en Parral, este evento donde acudió César Camacho, el dirigente del CEN. ¿Nos puedes dar un diagnóstico de cómo te dejaron la red de jóvenes por México? Yo, yo algo que tengo que reconocer, yo tuve la oportunidad de ser el secretario de organización del anterior líder, licenciado Raúl Saucedo, que le mando un saludo, es amigo, un gran ser humano, que a pesar de aprenderle y convivir esta dirigencia con él, es el darnos cuenta, vivimos otra dinámica. Nos tocó las elecciones del 2012, las elecciones del 2013, el vernos y voltear a los lados y decir, oye, tenemos grandes liderazgos en Chihuahua, tenemos la posibilidad de entrar a una erigencia, a una erigencia nacional, que el que el día de hoy encabece un compañero a nosotros, un joven talentoso, oriundo de aquí, que licenciado Cristófer y nos ha marcado esa pauta para hacer punta de lanza como estado a nivel nacional, que es un joven que dice, vamos a cambiar la manera de hacer las cosas, vamos a cambiar la manera de hacer política, vamos a ser incluyentes, vamos a ser transparentes, vamos a abrir ese abanico para llegar a todos los lugares, los rincones, hasta el estado o el municipio más recóndito poder estar ahí y abrir esa esa campo de oportunidad o ese abanico hacia los jóvenes. Entonces te dejaron una plataforma muy grande, ¿no? Así es, sí es un reto difícil, es un reto complicado, es como dicen, hay que llenar un gran zapato y más que nada por la dirigencia nacional que ahorita tenemos, pero yo creo que ahí lo que debemos hacer es sumar esfuerzos para enarbolar esta causa y decir, aquí la prioridad son los jóvenes, la prioridad no es un nombre, no es una posición política, aquí como siempre se ha venido diciendo, que nosotros le hemos venido trabajando, que hay que ser más de causas y no tanto de puestos, es decir, aquí la prioridad son los jóvenes, hay que escucharlos, hay que voltearlos a ver, no son las mismas necesidades de los jóvenes en la capital que los jóvenes que tienes en la frontera o en la zona serrana, entonces empezar a sumar esos elementos y ganar esa sinergia entre todos los jóvenes. Interesante todo esto y te pregunto esto porque ya es un número uno, ya te sentaste tú y tu equipo de trabajo y dos, ¿crees que realmente se está siguiendo ya esa sinergia, creen que ya están penetrando donde tienen que hacer los trabajos y sobre todo creen que los jóvenes ya los están volteando a ver porque pueden estar ahí pero simplemente ni los, ¿no? Como comúnmente se dice. Así es, precisamente ahorita lo que estamos buscando es dentro del partido, todos los grupos juveniles hemos venido en un proceso de transformación y hemos estado en estas semanas trabajando en conjunto. Antes, ¿qué pasaba? Eras del sector popular, del sector agrario, o senesista, por así decirlo, las mujeres jóvenes del OMPRI y sí nos organizábamos pero quizás en apoyo simultáneo, cada uno tenía sus actividades y podernos apoyar. Ahora es mandar el mensaje y decir, vamos a trabajar juntos, vamos a sumar, vamos a ayudar y vamos a aportar algo al partido. Entonces, en las dos semanas anteriores hemos estado trabajando, estuvimos haciendo distintas actividades, que cruceros, tarde muertos y tenemos que primero fortalecer el futuro y trabajar en unidad, entender que somos una generación, una generación que va a cambiar y que va a trascender y de ahí reflejarlo en estructura de la red, que antes, te comento, que antes era nomás el enfocarnos a los jóvenes políticos, a los jóvenes que tengan la inquietud política y ahora no. Tenemos jóvenes artísticos, por así decirlo, que es la articultura y decirle, gente, quizás no, en un inicio no vas a militar, no te vas a enamorar de lo que es la bondad del partido de nuestro instituto político y decir, vente, vamos a llegar a las colonias, el grafiti, la oratoria, los jóvenes emprendedores que antes no se les tomaba mucho en cuenta o no se les habría una brecha para poder ser desarrollados, medio ambiente, la agenda verde que ahorita es súper elemental. Entonces, ese tipo de detalles es lo que tenemos que cambiar y unificar. Entonces, estamos sumando mucho liderazgos de distintos rubros, muchos liderazgos que al momento de que los embonemos vamos a generar un gran trabajo. Entonces, ¿ya se juntaron todos los sectores juveniles de las diferentes asociaciones? Porque ahorita mencionabas y esto es un tema muy importante. La JP, las CNC, las del OMPRI, los IP, también que hay, o sea, todos jalaban para su mismo, bueno, no su mismo, cada quien jalaba para diferente rumbo, ya están ahora sí unificados y te pregunto esto porque a ti te toca esta nueva sinergia, a Raúl Susano no le tocó tanto, a ti ya te tocó este nuevo instituto con otros estatutos, con otro, ¿ya se unieron? Bueno, en cierta parte te lo puedo decir, la red como sector juvenil es el órgano rector en cuanto al partido, pero más que unirnos al momento de decirlo, es en la manera de actuar. ¿A qué me refiero con esto? Tuvimos una reunión hace dos semanas con el presidente Alejandro Mínez, a quien le mando un saludo a un presidente joven que cambia la dinámica y la manera de hacer política del comité estatal y platicamos con distintos liderazgos juveniles que decíamos, aquí no hay que perderle ni el respeto ni el valor a cada uno de los grupos, siempre valorando sus esfuerzos, valorando su trabajo, pero si nosotros podemos decir, vamos a trabajar en conjunto, si la JP como mencionabas tiene algún tipo de actividad, ¿por qué en vez de competir sumarnos, sumarnos y hacer esa actividad más grande y así vamos a abarcar y vamos a beneficiar al mayor número de jóvenes? Yo creo que si todos estamos en la política es para, por una vocación, por la vocación de servir, por la justicia social, todo ese tipo de detalles es lo que nosotros debemos de emprender, emprender este nuevo camino, pero en conjunto, agarrados de la mano, para entender que los jóvenes son una prioridad de los políticos y más del Partido Revolucionario Institucional. Ya va a cerrar el 2014, ¿qué actividades hay pendientes? Precisamente en Puerta, te comento, este fin de semana tenemos la toma de protesta del Consejo Tecnológico Universitario, ahora se tiene un brazo, un brazo en lo que es los jóvenes universitarios, están en los tecnológicos, aquí en el Estado lo dividimos en seis rubros, las escuelas privadas o particulares, las universidades tecnológicas, la UACH, la UACJ, lo que son los tecnológicos y lo que son las normales. El momento de buscar esos liderazgos que antes quizás no eran capitalizados por el partido y te digo, escucharlos, todos tenemos algo que aportar a la sociedad, ingenieros, licenciados, administradores, todas las carreras, empezarlos a sumar este estado de auto de protesta del Consejo Tecnológico Universitario a nivel nacional en la Ciudad de México, es donde tenemos estado de protesta, ¿para qué? Para que sea reflejado aquí en Chihuahua. También te comento que ahora buscamos en la dirigencia estatal hacer una política muy social, una política de estar presente en las colonias, tenemos una actividad que se llama CineRed, donde llegas y ya es una balanza del costo-beneficio, pero aquí el costo no representa nada, porque el beneficio es lo que uno le da, las gracias yo creo que es el sueldo de los políticos y si vivimos con esa, con ese mentalidad vamos a poder hacer grandes cosas, ese CineRed que llegas a una colonia le da la oportunidad a los niños de pasar una bonita tarde, pues esa manera es lo que hay que hacer, estamos en una colecta de, que le llamamos la cruzada contra el frío, colecta para lo que es la ropa ahora con estos cambios climáticos, poder ser alguien que vamos a poder extender las manos y poder compartir un poco de lo que nosotros tenemos. Ahora en diciembre lo que son las tradicionales posadas, las tradicionales posadas, empezar a ir a asilos de ancianos, a lo que son orfanatos o albergues, pero principalmente antes de que cierre el año, te comento la renovación de los 67 municipios. ¿Ya van en puerta, ya se van a renovar todos? Es lo que ahorita se ha estado trabajando, las próximas semanas ya vamos a iniciar la gira y la apertura de lo que son las convocatorias, hay que ver distintos perfiles. ¿Para qué? Para que sea un proceso sano, un proceso sano en distintos municipios, como te decía, son diferentes las inquietudes de cada uno, depende de la geografía del estado. Entonces, esa dinámica de la renovación, no porque el trabajo anterior haya dejado algo que hacer, no, yo creo que es un proceso natural, tanto en la vida política, en la vida social y en todos los aspectos, el renovar, el renovar es cambiar, es transformar, pero siempre para un bien, el innovar. Entonces, yo creo que ese tipo de detalles de que nosotros tenemos un proceso electoral del 2015, renovados y fortalecidos, nos va a dar un mejor resultado. Enrique, permíteme tocar un punto que ahorita que dijiste las escuelas normales, los jóvenes tienen actualmente una participación muy importante a consecuencia de los sucesos que ya todos conocemos, que sucedieron en Guerrero. Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto al caso. Chihuahua no ha estado poco participativa ante esta situación, en Juárez ha habido movilizaciones, ayer también aquí tuvimos varias, incluso suspensión de clases. Como dirigente de la Red de Jóvenes por México, ¿qué opinas de esta situación y sobre todo las movilizaciones que están realizando los jóvenes? Precisamente, yo creo que todos tenemos la libertad de expresión, la libertad de expresión siempre hay que quejarse, pero hay que proponer sobre todo. Nosotros en la red buscamos el decir vamos a ser incluyentes, pero en el momento de ser incluyentes no vamos a poder tener contentos a todos. Pero aquí la dinámica es criticar y proponer, siempre de una manera pacífica. Creo que tenemos un presidente de la República excelente, transformador, que ha sabido encauzar este país, agarrar las riendas. Y sí, claro, hay muchas cosas que hacer, tenemos las autoridades correspondientes que van a llevar ese procedimiento en este caso, pero en el tema Chihuahua, en el tema juvenil, yo creo que sí debemos de entender las inquietudes de los jóvenes, siempre y cuando esas inquietudes sean expresadas de manera pacífica. Que no violen a los derechos de los demás, no violen el espacio de los demás. Creo que si trabajamos en esa dinámica, vamos a poder generar una buena propuesta, ¿para qué? Para que a futuro, en el instante se puedan generar soluciones, y no sólo llegar al discurso, sino esas soluciones se van a dar si generas esto, generas un diálogo, generas acuerdos y consensos. Creo que esa manera es donde los jóvenes vamos a ser partícipes de la solución de distintos problemas. ¿Han tenido ustedes contacto, como son la red en este tipo de las escuelas normales? ¿Qué información tienen al respecto? ¿Buscan ahí negociar o no, más normalmente alguna instancia correspondiente? Precisamente, estamos en comunicación con lo que son ciertos liderazgos que nos comparten un poco de sus enseñanzas, de su conocimiento. En la normal, nos han comentado de los movimientos, nos han comentado en lo personal, no nos hemos acercado, porque nosotros somos muy respetuosos en la libertad de expresión. Yo creo que nosotros no podemos, si estamos pidiendo algo, yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, no nos hemos acercado en lo particular, hemos estado al pendiente, claro, porque al fin de cuentas nos corresponde como sector juvenil el saber que lo que están haciendo, cuáles son sus inquietudes, pero en lo personal o en lo particular, no hemos atacado ese frente. Yo creo que no hay que atacarlo ni negociarlo, como tú decías, sino en verdad ponerle atención y darnos cuenta cuáles son sus inquietudes. ¿Algo más que eso es agregar, Enrique? Agradecerte, agradecerte este tiempo, ponerme a las órdenes. Enrique, mi nombre es Enrique Rascón Carrillo, no, la red de jóvenes no, no es como mi nombre, la red de jóvenes es de todos los jóvenes del Estado, yo creo que todos tenemos las mismas oportunidades en cuanto a crecer, yo creo que nosotros vamos a decidir qué tan lejos vamos a llegar, las puertas están abiertas, ustedes van a ponerse los límites, entonces, a trabajar por Chihuahua, a trabajar por este país y lo único que nos queda es transformar y ser una generación que va a trascender. Pues ahí vienen las elecciones, ¿no? A darle con todo. Así es, no queda de otra. Gracias, Enrique. Gracias. Agradezco a una cuenta, Enrique Rascón, dirigente de la red de jóvenes por México en Chihuahua por este espacio, ya lo sabe, síganos en las redes sociales, mi nombre es Pedro Fierro y somos la noticia ya. Hasta la próxima.